Listín Diario presenta el editorial del director. Sábado 27 de enero, una iniciativa regional para Haití. Cuando aún resuenan los pedidos de Haití y República Dominicana en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que se acelere el envío de tropas a fin de contener las pandillas haitianas, esa vía de solución se complica. El Tribunal Supremo de Kenia ha declarado inconstitucional el envío de policías a Haití por dos razones fundamentales. La primera, que la policía tiene un ámbito de actuación exclusivamente interno. Y la segunda, las Fuerzas Armadas de Kenia solo pueden ir a otro país válidamente cuando existe previamente un convenio bilateral entre ambos estados, lo que no es el caso con Haití. Alejada la posibilidad de la llegada de tropas a un Haití cada vez más armado y con la violencia en aumento, lo recomendable ahora es hacer énfasis en una solución interna para la crisis haitiana. Como lo acaba de decir la representante del secretario general en Haití, María Isabel Salvador, la verdadera solución para el drama haitiano pasa por un proceso político nacional e inclusivo. Dado que el diálogo político no ha surtido frutos internamente, los países de América Latina deben auspiciar un acercamiento en el exterior de los principales actores haitianos para trazar una hoja de ruta que permita avanzar hacia elecciones generales. Los países miembros del CARICOM, México, Brasil, Colombia y República Dominicana, deberían montar una presión firme a los políticos haitianos para que busquen un acuerdo a fin de que el pueblo escoja autoridades legítimas. La tarea no es fácil porque los intereses de todo tipo defienden con uñas y dientes hacerse con un arruinado Haití, pero es inaceptable que la crisis y el sufrimiento de ese pueblo se prolongue en el tiempo. La República Dominicana, en pleno proceso electoral, debe hacerlo imposible por buscar una solución entre haitianos, porque un estallido allí hará muy difícil contener la huida hacia acá de cientos de miles de personas. Mientras la ONU sigue buscando fuerzas militares para pacificar a Haití, vale la pena que la República Dominicana impulse acciones diplomáticas para motivar a la región a facilitar el diálogo político. Ante el peligro de la expansión de la crisis haitiana al territorio dominicano, el gobierno de Abinader debe entender la cambiante situación y adaptar su estrategia para buscar solución por diversos medios. Parece que ahora conviene dar prioridad al diálogo político interno facilitado por los principales actores regionales. Listín Diario presentó el Editorial del Director.